Nunca dejes de creer, no importa cuándo, pero en un momento creíste y ya nada volvió a ser igual. Quizás fuiste uno de los pocos que empezábamos a caminar con él cuando no era el ganador indiscutido. O uno de los tantos que se sumó el día en que dejaste de buscar laburo para tener uno. Tal vez fuiste aquel que pudo prestarle más atención a tus hijos porque alguien, de una vez por todas, le tendía una mano a tus viejos. El que además de un auto, volvía a tener un avión. O el que dejó el egoísmo de lado para apoyar la asignación universal de un hijo que no era el suyo. ¿En qué momento sentiste que la cosa iba en serio? ¿El día que te sorprendiste a vos mismo, debatiendo de política? ¿Cuando no te sentiste el único Gil que se quedaba trabajando después de hora? ¿O cuando te diste cuenta que hasta el amor necesitaba una ley que lo defienda? Es cierto, es más fácil creer cuando alguien a quien no le pediste nada te dio tanto y más. No pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, nos dijo. Y se dejó la vida por defenderlas. Se nos cayó una lágrima. A otros les cayó la ficha. Y llegó el convencimiento de que estábamos en el camino correcto. Y se sumaron los que creyeron en ella para que le coloquemos juntos la banda de Presidenta Coraje. El coraje que hacía falta tener para recuperar lo que nunca debimos haber perdido. Para hacernos cargo de pagar lo que otros malgastaron. Para convencernos de que siempre, siempre habrá un nuevo derecho por conquistar. Hace rato que este dejó de ser un proyecto político para ser un proyecto de vida. De tu vida, que continúa. Porque en esta nueva Argentina, lo mejor está por venir. Nunca dejes de creer en la Argentina que creyó en vos.